La música para mí es el idioma universal por excelencia. Es la forma más íntima que tengo de comunicarme con alguien. Mi nombre es Juan José Metol, tengo 33 años y soy contador público. Estoy casado, tengo una hija de dos años, Guadalupe. ¿Y cómo es la historia de amor de ustedes dos? ¿Dónde se conocieron? Bueno, nos conocimos en una parroquia, por lo cual los dos empezamos a ir en una misión. Y bueno, en su momento ella me gustaba, yo todavía no estaba en su radar. Y bueno, y así nos fuimos conociendo un par de años. Ah, te llevó su tiempo. Me llevó mi tiempo, sí, sí, sí. Sí, como 10 años después, recién lo pusieron de pareja. ¿10 años después de conocerse se pusieron de novio? Sí, sí, bastante, sí. Capaz que no 10, pero 7 por ahí. Me anoté la voz por Mika, mi esposa, y no voy a desaprovechar esta oportunidad. Yo empujé. ¿Vos empujaste, Mika? Sí, sí. Y lo animé, porque él es un perfil bajo y... Y viste la publicidad en la tele y dijiste, esto para mi chico. No, de alguna amiga, así nos enteramos que estaban haciendo audiciones. Sí, la última noche antes de que se cierre. ¿La última noche te presentaste? Sí, sí, me dijo, dale, ahora. En algún momento de mi vida, por ahí, pensé en dedicarme a la música, pero rápidamente tomé la decisión de seguir una carrera universitaria por el hecho de que quería tener una familia y quería que nunca faltara nada. Llegó el día, estoy acá y la verdad que es mágico esto. Llegar a esta entancia ya es un sueño cumplido. Un sueño cumplido. Un sueño cumplido. ¡Vamos, papá!